Más de 100.000 salvadoreños fueron seleccionados para integrar las juntas receptoras de votos en las próximas elecciones. Ahora están preparándose para su rol en los comicios. Tenemos aproximadamente un 70% de miembros de las juntas receptoras de votos que han sido capacitadas. Según el Código Electoral, las personas elegidas están obligadas a cumplir el llamado del TSE a integrar las juntas. Se permite excusarse bajo causas específicas. Más de 2.800 personas han presentado excusas, aunque no todas han sido aceptadas. Según la experta electoral Ruth López, hay otros factores que suman a la deserción. Algunos partidos políticos están interfiriendo en esta labor de la conformación de las juntas receptoras de votos a partir de que llegan a los centros de votación a tratar de captar a personas que han sido seleccionadas para las juntas receptoras de votos y que trabajen con ellos el día de la elección como vigilantes. Son 8.562 juntas en total y cada mesa debe tener 5 miembros. Los cambios no previstos en sus integrantes podrían complicar el proceso. La ley le dice que los partidos políticos un día antes todavía de las elecciones pueden cambiar miembros de las juntas receptoras de votos y ahí nos encontramos en situaciones que nombran personas a veces que no han tenido la inducción, la capacitación que se requiere para esos efectos. El problema es cuando no hay suficientes personas para la instalación y eso impide que la junta receptora de votos abra la actividad electoral. El magistrado afirma que el tribunal estudia cada caso para tratar de que se respete el proceso de conformación y preparación de las juntas. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.